Bienvenidas, bienvenidos todos a este informe de rendición de cuentas. Bienvenidas, reciban el más cordial de los saludos de parte del doctor Bonifacio Efraín Parada Arias, director general de Centros de Formación para el Trabajo. Es para mí un honor, desde luego, dar cuenta en esta ocasión de los resultados, producto de la labor desarrollada por todo el personal que conforma nuestro subsistema de formación para el trabajo. Hoy acudimos en un momento de nuestra historia que continúa diezmada por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, en la que por primera vez en 58 años de existencia de los centros de capacitación para el trabajo industrial, nos orilló a trabajar totalmente de manera virtual al cobijo de las ventajas que nos ofrece la tecnología en estas circunstancias. Esta situación ha generado un par de aguas y a la vez una paradoja difícil de desentrañar, considerando que nuestros servicios son esencialmente prácticos. Seguimos inmersos en una dinámica en la que las relaciones humanas han sido cooptadas por las tecnologías de la información y la comunicación para convertirse paulatinamente en las diseñadoras de un nuevo orden para la vida personal, laboral y social. No podemos dejar de ver y de reconocer que esta pandemia dejará una profunda huella y un largo camino por construir en todos los ámbitos de la vida y en particular en lo educativo. Mundialmente fueron afectados los esquemas de producción económicos, de servicios y los de seguridad social, así como las formas de convivencia, los empleos, puestos de trabajo, entre otros aspectos, que acrecentaron la desigualdad social, la inequidad de género, la delincuencia, la desintegración familiar y un sinnúmero más de efectos que trastocan el desarrollo socioeconómico y político de nuestro país. Estos son solo algunos de los retos a los que la educación debe enfrentar desde todos sus ángulos y en particular desde la formación para el trabajo, el compromiso de contribuir en la consecución de los objetivos educativos y por ende los del desarrollo. Citaba el pedagogo y educador Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Con este preámbulo y en el marco de los ordenamientos en materia de transparencia, acceso a la información y de rendición de cuentas, a nombre de nuestro director general, informamos ante toda nuestra comunidad y todo el cuerpo directivo, como verán a continuación, sobre los resultados obtenidos y los avances en proyectos prioritarios en el ciclo escolar 2020-2021, así como los logros, retos y perspectivas que delinearán las acciones que habremos de realizar hacia adelante. Quiero, a nombre de todo el grupo de la Administración Central en la Dirección General, hacer un paréntesis para reconocer el trabajo de los 74 compañeros y compañeras en CECATI y de los 12 ICAT, que lamentablemente perdieron la vida en este periodo de confinamiento y que han puesto al descubierto lo endeble de la vida y de nuestra vulnerabilidad ante situaciones inesperadas. Para ellos, no hay mejor reconocimiento que continuar trabajando con AINCO para honrar su memoria. Los servicios de formación para el trabajo, como en toda la organización educativa, no podrían proporcionarse sin contar con una infraestructura adecuada, un equipo en buenas condiciones, el personal idóneo y el financiamiento suficiente. Los 211 CECATI, las 473 unidades de capacitación y acciones móviles descentralizadas y los 2.715 planteles incorporados con REBOE, prácticamente dejaron de utilizar sus instalaciones, mismas que fueron desemplazadas en términos generales por circunstancias atípicas como las siguientes. Los espacios educativos fueron sustituidos por el hogar y fuera de él, que más de las veces no cumplían con las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuviera los resultados esperados. Los equipos, instrumentos y herramientas de talleres y aulas fueron reemplazados por computadoras, tabletas y o celulares propios rentados o prestados con servicios de internet, habilitando en nuestras casas espacios de trabajo en línea y a distancia para la realización de tareas administrativas y académicas. Se administró y gestionó la accesibilidad a plataformas de aprendizaje, correos electrónicos, aplicaciones y redes, en las que todo el personal directivo, docente y administrativo tuvo que capacitarse sobre la marcha. Es importante destacar que se contó con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, SIDFORT, para capacitar y profesionalizar a toda nuestra comunidad y el Centro de Convenciones, como espacio que apoyó las actividades administrativas. Por lo anterior, agradezco y reconozco la capacidad de resiliencia, de creatividad e improvisación de todo el personal, por mantener activo el compromiso institucional, así como la responsabilidad de los usuarios por su continuidad académica. Aún y con lo anterior, financiadamente los servicios centralizados contaron con 2.718.301.664 pesos, de los cuales 2.691.131.404 pesos corresponden al presupuesto federal y 27.170.260 pesos conformaron los ingresos propios. Estos últimos fueron clave para mantener activas las actividades de los ECAT. En este rubro, los ECAT contaron con un gasto subsidiado por la Federación de 1.715.117.376 pesos. Un indicador que advierte sobre la inversión y los resultados de la formación para el trabajo lo constituye el posto por alumno, que en SECATI fue de 7.277 pesos, mientras que en los ECAT ascendió a 1.775. En cuanto a la actividad del personal, en este periodo de confinamiento, el trabajo a distancia se convirtió en la modalidad con la que directivos, docentes y personal de apoyo realizaron sus funciones de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Dirección General. En los ECATI, el personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación se ajustaron a las indicaciones de las seculares establecidas para efecto de continuar con las tareas administrativas y docentes. En este sentido, se destaca la labor de los directivos y docentes frente a grupo, quienes tuvieron que realizar sus actividades, facilitar y desarrollar sus cursos a través de diversas plataformas y aplicaciones informáticas. Por último, se destaca en este periodo el trabajo del personal de apoyo y asistencia a la educación, quien realizó su labor administrativa, manteniéndose en capacitación constante y que en apoyo en las acciones de limpieza y en la seguridad a la infraestructura física, lo que permitió el regreso paulatino a las actividades académicas administrativas presenciales o híbridas. De igual forma, en los institutos se actuó con prudencia de acuerdo con los criterios del gobierno estatal y del propio instituto. De esta forma, sus resultados dan cuenta de la labor de su personal. En el caso de las escuelas particulares, la situación es compleja, derivado de la escasa o casi nula información generada y reportada durante el periodo de la pandemia, así como del impacto que les causó el confinamiento. No obstante, las circunstancias en las que se logró ganar en otros aspectos. Los centros de capacitación para el trabajo industrial estamos de regreso. Nuestros 201 planteles distribuidos en todo el país te dan la bienvenida. La reapertura parcial de nuestros planteles nos exige implementar una estrategia de prevención e higiene pensando en el bienestar de todas y todos nuestros estudiantes durante su capacitación. Las medidas sanitarias consisten en mantener la limpieza y esterilización de todas nuestras aulas, talleres, oficinas y áreas comunes. El uso del cubrebocas, toma de temperatura y la sana distancia serán una acción constante para nuestros capacitados y nuestro personal dentro de las instalaciones. Para una estadía segura, los CECATI cuentan con los señalamentos e indicaciones que informan los protocolos que debe de seguir toda la comunidad desde su ingreso. Nuestro objetivo sigue siendo el de ofrecer capacitación para ir en el trabajo en esta nueva normalidad, atendiendo a diversos segmentos de la población con sus particulares necesidades. Cuidarnos y continuar empleando las medidas preventivas ante esta contingencia durante y después de la capacitación es labor de todos. La atención a los usuarios que se realizaba de una forma local y circunscrita a un radio geográfico amplió su cobertura considerablemente gracias a los avances y ventajas de las tecnologías, de la información y la comunicación, a romper las barreras de la distancia y la geografía nacional e internacional. El personal directivo, docente y de apoyo, modificó su inercia laboral al enfrentar situaciones que enfrentaron su capital intelectual a través de un proceso formativo en el que confluyen las acciones institucionales y las iniciativas personales en el contexto de la ética laboral. La población usuaria entró en una acelerada dinámica de aprendizaje a distancia que se perfila al fortalecer el modelo híbrido como una variante de la formación para el trabajo. A pesar de las circunstancias adversas para trabajar, el personal en área central en las subdirecciones de coordinación de enlace operativo, asistencias de enlace operativo y de los ECATI, a partir del pasado mes de mayo se fueron incorporando paulatinamente a sus labores de manera presencial, aún y cuando en el área central se dio término del contrato de los servicios de equipo de cómputo, personal y periféricos, lo que orilló a gestionar la continuidad de los aún activos, a detectar las necesidades de servicios, a dar de baja a los equipos no utilizados, a respaldar información y a dar seguimiento al paulatino suministro de equipos del proveedor entrante. Una condición indispensable para el desarrollo de toda actividad institucional se centra en garantizar el servicio de internet, el cual mediante la Subsecretaría de Educación Médica Superior se gestionó su extensión con la empresa Axtel SAB-SB hasta noviembre de 2021. A la fecha, 116 ECATI se benefician del programa de red académica, de los cuales 63 cuentan con enlace satelital y 53 con enlace terrestre. A fin de mantener activa la labor institucional, se aprovechó la continuidad del licenciamiento del correo electrónico y de la herramienta Teams con la empresa Microsoft para crear y o actualizar cuentas de correo institucional de los dominios de la DGCFT, del docente y de los alumnos. Al respecto, en este periodo se crearon 24 cuentas para docentes, 2,637 para alumnos de SECATI y 806 para personal administrativo, que acumulan a la fecha 3,888, 21,748 y 6,351 cuentas activas respectivamente. Con estas cuentas de correo, se permitió el uso y acceso a las herramientas de Office 365. Asimismo, como apoyo al desarrollo de las actividades de manera virtual, tanto académicas como administrativas, se contó con herramientas de trabajo colaborativo, tales como el Teams, Office en línea y OneDrive. En materia de formación para el trabajo, los resultados en cuanto a la atención a la demanda son un indicador más palpable del vínculo que tenemos con nuestra población objetivo. En este sentido, los resultados en materia de atención a la demanda del subsistema de formación para el trabajo fueron los siguientes. Se alcanzó la cifra de 1,439,834 alumnos, curso de los cuales los servicios centralizados atendieron a 373,541, los descentralizados a 966,293 y los particulares incorporados a 100,000. En cuanto al tipo de servicios proporcionados, fue la atención a través de los cursos de extensión ofertados en línea, los que concentraron el 88.7% de la matrícula en CECATI, en tanto que los ICAT, los cursos CAE, captaron el 40.9% y los de extensión del 51.5% en total. La eficiencia terminal fue del 84.4% en los CECATI, del 89.8% en los ICATI y del 85% en las escuelas particulares incorporadas, para promediar 88.1% del subsistema. La tasa de crecimiento respecto al ciclo escolar inmediato anterior es el indicador más vulnerable debido a los efectos de la pandemia. Al respecto, en los CECATI se observó un decremento del 9.1% y en los ICATI fue del 19.4%. En las escuelas particulares incorporadas fue del 33.6%, lo que da como resultado un decremento promedio del 18.2% del subsistema. En cuanto al comportamiento de la atención a la demanda por especialidad, de una matrícula total de 373.541 estudiantes curso inscritos en CECATI, el 72.7% se concentran en 11 especialidades, que captan cada una de ellas más de 10.000 inscritos. De estas sobresalen 5 especialidades con más de 20.000 inscripciones, ofimática que concentra el 18.5%, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, el 11.4%, estilismo y diseño de imagen, el 7.9%, administración, 7.3% y alimentos y bebidas, el 6%. Por su parte, en los CICAT, el comportamiento de su matrícula por especialidad, se agrupa en campos de formación profesional, en donde 15 de los 28 de ellos concentran más de 20.000 inscripciones cada uno, que representan el 84.8% de la matrícula total. Sobresale el campo artesanal y el de sistemas de impresión, que concentraron el 11.5% y 10.3% respectivamente del total matriculado. En el marco de los principios de equidad e inclusión, se logró la atención de 27.061 personas con discapacidad, de las cuales 6.803 correspondieron a CICATI y 20.258 a los CICATI. En el caso de los CICATI, de su total destacan 952 estudiantes atendidos en 47 centros Poeta, programa de oportunidades para el empleo a través de la tecnología de las Américas. Debido a la pandemia, solo nueve centros reportaron haber prestado sus servicios educativos a personas con discapacidad. Asimismo, en los CICATI se atendió a una población de 11.242 adultos mayores y en los CICATI a 20.246. Por otra parte, se proporcionaron los servicios de capacitación en CICATI a 59.322 menores de edad de entre 15 y 17 años. En tanto, la cifra de los CICATI ascendió a 148.434 jóvenes de entre 15 a 18 años de edad. En cuanto al rubro de equidad de género, se capacitó en CICATI a 231.843 mujeres, que representan el 62.1% de la matrícula total, mientras que en CICATI se atendió a 607.607 personas, cifra que concentra el 62.9% de su total de inscritos. Un servicio clave de la formación para el trabajo que fue de los más vulnerables en este periodo es el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional que en CICATI captó a una población de 597 estudiantes y en los CICATI a 10.581. A fin de apoyar el ingreso y de asegurar la conclusión de la capacitación de las personas en condiciones de vulnerabilidad, se apoyó en los CICATI a 238.918 estudiantes con becas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el sector productivo, así como con exenciones de cuotas de recuperación de la Dirección General, en tanto que en los CICATI en este renglón se apoyó a 249.351 personas. Acorde con los objetivos del sector educativo de procurar una mayor cobertura de los servicios periodizando las comunidades en condiciones de marginalidad, se atendieron a 24.992 personas curso a través de las acciones móviles de los CICATI, que entre su cobertura considera también a las personas en reclusión y la zona naval. Por su parte, en este rubro los CICATI alcanzaron la cifra de 202.301 inscripciones. Asimismo, en el marco del programa Capacítate, Cambia tu Vida, los CICATI alcanzaron una inscripción de 2.514 estudiantes. La calidad constituye una dimensión inherente a toda organización, en la que confluyen diversos factores, desde los que es posible valorar los servicios y el desempeño de una institución. Al respecto, los referentes normativos son determinantes para la realización de toda actividad institucional. Particularmente, en una institución de carácter educativo como la nuestra, el proceso de diseño curricular, así como otros procesos que de él derivan, como la formación docente, el desarrollo de materiales didácticos, el trabajo colegiado y la evaluación del proceso en general, entre otros, resultan determinantes para los planteles que constituyen el primer punto de contacto y de atención de la población en general. Al respecto, durante este periodo que se reporta, la oferta educativa para el ciclo escolar 2021 se conformó por 24 campos de formación, 69 especialidades y 693 cursos módulo y 61 en línea. La actual oferta educativa del ciclo escolar 21-22 está constituida por 24 campos de formación, 72 especialidades, 708 cursos módulo y 73 cursos en línea. Durante el periodo de confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, los puestos de trabajo en el sector telecomunicaciones se incrementaron por la necesidad de la comunicación virtual. En materia de diseño curricular, el trabajo de las academias se concretó en la conclusión de los planes de estudios, instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, operación del sistema de redes de telecomunicaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo telecomunicaciones, así como 16 programas de estudio. Por otra parte, se realizaron de manera virtual nueve academias nacionales que permitieron avanzar en el plan de estudios y la organización curricular de la misma cantidad de especialidades. Destaca la alianza con el Consejo Cerámico de América del Norte en la Academia de Instalación de Recubrimientos Cerámicos. En diciembre de 2020, se realizó de manera virtual la sexta reunión nacional de academias docentes con el título Prácticas y Experiencias Colegiadas de la Formación para el Trabajo en la Nueva Normalidad, donde se presentaron los avances y resultados académicos, así como las experiencias y retos para concluir el ciclo escolar 2019-2020 e iniciar el 2021. Un resultado relevante y estratégico de apoyo para el docente en este periodo de confinamiento fue la validación e integración del repositorio de cursos de extensión, como el espacio académico virtual conformado por 285 cursos de 36 especialidades ocupacionales, como apoyo a la planeación didáctica que realizan los docentes. Este repositorio se actualizó para el ciclo escolar 2021-2022 con las especialidades de artesanías metálicas, atención integral de personas con discapacidad, diseño e imagen de la carrocería y hotelería, para sumar 343 cursos de 40 especialidades. En cuanto a la formación docente articulada a la oferta educativa y materiales didácticos de apoyo, se actualizaron cinco documentos normativos orientados a fortalecer diversos procesos académicos relacionados con el reclutamiento, admisión y continuidad en la función docente, evaluación del proceso del docente de nuevo ingreso, selección, diseño y evaluación de materiales didácticos y recursos educativos, perfil del profesor instructor de formación para el trabajo, guía de estudios y evaluaciones para el reconocimiento oficial de la competencia ocupacional de auxiliar de enfermería. Desde otro ángulo, la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje también depende de garantizar el proceso formativo del personal directivo y docente, que en este ciclo escolar se dio a través de seis talleres orientados a la elaboración y validación de programas de estudios analíticos, en los que se capacitaron en línea a 365 directivos. La impartición de 18 talleres sobre la docencia y currículo, acercamiento desde un enfoque de evaluación y tutoría, donde se capacitó a 2.070 docentes de los 211 CACI. Por otra parte, por primera vez se capacitó a 825 personas de 400 escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. Un proceso que contribuye a garantizar la calidad educativa es la evaluación de cursos de la oferta educativa regular del ciclo escolar 2019-2020, en el que aplicaron 5.500 instrumentos a 2.174 docentes frente a grupo de 58 especialidades, lo que se cuenta con informes que serán presentados a la comunidad académica. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se capacitan en nuestro subsistema 765 becarios a nivel nacional, de los cuales 428 son mujeres y 337 hombres, apoyados por 271, 79 tutores, adquiriendo competencias en capacitación en aula y funciones administrativas en los CECATI, SIDFOR y el área central. A la fecha, 3.188 jóvenes han egresado de dicho programa. Las acciones de vinculación en este periodo permitieron atender de manera prioritaria a la población más vulnerable de la formación para el trabajo, aun si se considera la incertidumbre con la que los diversos sectores productivos y de servicios respondieron ante los efectos de la pandemia. Al respecto, se establecieron 852 acuerdos de colaboración en los CECATI y 3.622 acuerdos en los institutos. El seguimiento de egresados de la capacitación SECA representa dentro de las acciones de vinculación la estrategia que busca, a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, conocer las trayectorias formativas, laborales y de emprendimiento de nuestros egresados. Al respecto, en 2020 se encuestó a 6.903 egresados, de los cuales 2.304, es decir, 33.4%, manifestaron estar laborando en microempresas, en las áreas de servicios comercial e industrial y en actividades operativas, administrativas y directivas. La DGCFT participa en la iniciativa Alianza del Pacífico, que tiene como objetivo promover la capacitación y certificación con reconocimiento internacional en los países de Chile, Colombia, Perú y México. La oferta con la que participa la DGCFT está conformada en las dos primeras etapas del proyecto, por ocho estándares en hotelería, gastronomía y turismo, tres relativas a habilidades digitales y una orientada a las habilidades socioemocionales. En octubre de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación ocho estándares de competencia del sector salud e industria inteligente, aprobados por el conocer. En materia de sustentabilidad, se realizó el segundo ciclo de videoconferencias DGCFT ambiental mediante la impartición de nueve videoconferencias relacionadas con el cuidado del medio ambiente, agroecología y cambio climático, en las que se registraron un promedio de 200 participantes por videoconferencia. En relación a los proyectos prioritarios que desarrolla nuestra Dirección General, como parte de las directrices de la Política de Educación Media Superior en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, se da cuenta de lo siguiente. Se entregó a la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, COSFAC, el Sistema Integral de Formación Dual para su implementación. Además, se capacitó a su personal para su operación. Dicho sistema administra el registro de empresas, planteles y alumnos que estudian bajo esa modalidad. Además, se desarrolló el modelo curricular del Año del Tecnólogo en los campos de formación industrial, administración, informática servicio de atención a la salud y ambiental con campo en agroecología. Asimismo, los contenidos de los planes y programas de estudio son elaborados por los instructores de las academias vinculados con estos campos. Por otra parte, se complementó el perfil de los docentes con competencias ambientales. Se elaboró el proyecto Acuerdo Marco de colaboración entre la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que los ECATIS, ICAT y DEGETI puedan impartir cursos de capacitación en cinco estados del sureste que concentran 35 planteles de carácter centralizado y descentralizado en el marco del proyecto del Tren Maya. El Grupo de Trabajo para la Admisión, Continuidad y Promoción en la Función Docente de la DGCFT constituye un equipo orientado a revalorar y dignificar el trabajo de la planta docente bajo criterios de transparencia, equidad, inclusión e imparcialidad. Las tareas desarrolladas durante este periodo fueron las siguientes. En el mes de marzo se publicó la primera convocatoria 2021 para integrar la cartera institucional de candidatos a profesor e instructor de capacitación para y en el trabajo que incorporó a 19 candidatos con dictamen académico. En octubre se emitió la segunda convocatoria 2021 que consideró 393 números de referencia a concursar de diversas especialidades ocupacionales y planteles. Habiéndose concluido las etapas de preregistro y registro, se renovó el instrumento de valoración de competencias docentes, se emitió el perfil del profesor e instructor de capacitación para y en el trabajo que es el referente de incorporación a la cartera institucional y a la evaluación diagnóstica. Se atendieron 34 solicitudes de validación académica con fines de continuidad. Se actualizó la guía para la evaluación diagnóstica del docente de nuevo ingreso, se elaboró el informe de seguimiento y evaluación a los docentes de nuevo ingreso en SECATI. Se realizó la evaluación diagnóstica docente en la que participaron 2,188 docentes frente a grupo. Respecto al ámbito de sistemas informáticos, se desarrollaron dos sistemas que fortalecen el trabajo institucional. El sistema de emisión de diplomas digitales para escuelas particulares, que entre otras ventajas facilitará la emisión de documentos y mejorará considerablemente el control del proceso al garantizar las operaciones de cada una de sus etapas. El sistema que soporta el proceso de validación de competencias para aspirantes a cartera institucional, que tiene el propósito de publicar una convocatoria abierta para reclutar candidatos idóneos a realizar funciones docentes en la DGCFT. Se han evaluado a 242 candidatos de los 258 que pasaron a la evaluación de competencia. Base de datos para el registro de aspirantes a jefaturas de área. Respecto a los premios Maestro Rafael Ramírez y Maestro Altamirano, se otorgaron 61 medallas a los instructores que cumplieron 30 y 40 años de servicios efectivo docente. En cuanto a premios, estímulos y recompensas, se premió por años de servicio a 360 personas de apoyo y asistencia a la educación para su antigüedad en la Secretaría de Educación Pública y a dos por su antigüedad en el servicio público. En cuanto a los procesos de evaluación y certificación, la entidad de certificación y evaluación, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, realizó en junio de 2021 la renovación de 50 centros de evaluación e incorporación de tres nuevos centros, de los cuales 43 corresponden a SECATI, uno a SIDFOR y 18 a instituciones externas presentes en 27 estados de la República. La entidad certificadora cuenta actualmente con 80 estándares de competencia de los ámbitos de agrícola, construcción, comercio, hotelería, restaurantes, informática, belleza, contabilidad, mecánica, automotriz, idiomas, transporte y servicios principalmente. Durante el periodo de agosto de 2020 a octubre de 2021 se autorizaron 323 procesos de evaluación y dictaminación en 40 estándares de competencia. De este proceso 312 fueron procedentes mismos que se gestionaron ante el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales. El proceso de evaluación con fines de certificación a través del Centro de Evaluación del SIDFOR atendió a 1,179 directivos, docentes y personal de apoyo a la asistencia a la educación en 20 estándares de competencia con un resultado de 1,176 certificaciones. en otro rubro el Comité de Gestión de la Formación para el Trabajo desarrolló cuatro estándares de competencias en los que participaron instituciones educativas del sector salud y SECATI entre otras a fin de publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. En los ICAT en sus 24 entidades de evaluación y certificación se evaluaron a 404 personas. En materia de formación docente y directiva a fin de apoyar el proceso de profesionalización directiva docente y del personal de apoyo se emitieron en este periodo tres catálogos semestrales de acciones de formación profesional que tienen el propósito de promover a través de cursos diplomados y certificaciones la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades mismos que se caracterizan por su flexibilidad en el espacio. Tiempo así como por su orientación hacia las funciones directivas docentes técnicas de apoyo y genéricas actualmente se oferta un promedio de 30 cursos en línea por semestre. Se diseñaron seis cursos en línea dirigidos a docentes en los ámbitos de pedagogía materiales educativos equidad de género finanzas prevención de la violencia y aprendizaje automático. La oferta formativa del personal fue del orden de 165 cursos a través de los cuales se capacitaba a 4,766 personas 4,012 en línea 562 a distancia y a 192 con fines de certificación. De este total 4,099 fueron docentes 340 directivos y 327 personal técnico y de apoyo. Es importante destacar que los 3,144 docentes frente a grupo en los CECATI se logró un promedio de 1.5 cursos por docente. A partir de la actualización del sistema de emisión de documentos comprobatorios de la DGCFT se emitieron en este periodo 5,209 documentos de los cuales 2,887 fueron de diplomas 2,160 constancias y 162 reconocimientos. A través de la plataforma de formación en línea de la DGCFT en 14 cursos se capacitaron a 272 personas en funciones directivas en 75 cursos a 3,444 personas en funciones docentes técnicas pedagógicas y desarrollo humano y en 23 cursos a 296 personas en funciones de apoyo y asistencia. Asimismo se registró un total de 461 personas de apoyo y asistencia a la educación que se capacitaron en uno o más cursos difundidos por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Por su parte los ICAT capacitaron a 5,460 instructores. Se fortaleció el Centro de Documentación Digital para la Capacitación se dedica que se encuentra disponible en una plataforma que comparte materiales orientados a la función docente con la inclusión de 153 herramientas audiovisuales, 199 infografías y 24 presentaciones electrónicas. Ante la crisis de gobernabilidad de los estados nación que mantienen organizaciones rígidas, centralizadas, jerárquicas y subordinadas que los han llevado al desorden y al conflicto, emerge la gobernanza como un proceso alternativo horizontal, incluyente, descentralizado, interdependiente, relacional, interactivo y participativo, donde gobierno y sociedad son corresponsables tanto de las decisiones como de los logros. Esta nueva gobernanza requiere de una organización colegiada con facultades en la toma de decisiones relacionadas con los recursos financieros, la infraestructura, el equipamiento, la contratación docente, los procesos académicos y operativos, entre otros, que son vitales para una institución. A casi dos años de que la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 alteró la inercia laboral institucional, la gobernanza en la DGCFT se convirtió en pieza angular para el desarrollo de las actividades institucionales durante el ciclo escolar que hoy se informa. Normativamente, a fin de garantizar la continuidad de las labores institucionales, en este 2021 se emitieron tres circulares que tienen el propósito de garantizar la continuidad del actuar institucional. En el periodo del 15 al 26 de marzo del 2021, los centros de capacitación para el trabajo industrial realizaron la presentación de sus avances y resultados en el marco del programa de actividad de esta distancia que estableciera la dirección general. La rendición de cuentas constituye el proceso que informa sobre los recursos, logros y retos de un ciclo que concluye para poder apoyar las decisiones de otro que inicia. El correspondiente al ciclo escolar 2019-2020 lo realizaron los 211 Cati a través de un informe de manera virtual así como del registro de datos en la plataforma Informe de Actividades y Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Educación Media Superior. En tanto que el de la DGCFT se llevó a cabo el 15 de diciembre del 2020 el año pasado. Por otra parte la rendición de cuentas del ciclo escolar 2020-2021 la realizaron los Cati en el periodo del 27 de septiembre al 15 de octubre mientras que la correspondiente a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo se presenta justo el día de hoy. Se cumplió también en este periodo con las medidas de sanidad seguridad e higiene acordes con las disposiciones que para tal efecto emite el gobierno federal el sector salud y el educativo en el marco del confinamiento causado por la pandemia así como del control y seguimiento del proceso de vacunación. A fin de garantizar la consecución de las actividades en los planteles se emitió la invitación a participar en el proceso para ocupar puestos de dirección en los CECATI. De esta se obtuvo por primera vez en forma inédita un registro de 356 participantes de los cuales se otorgaron 77 nombramientos de jefatura de área para CECATI y 11 más 11 nombramientos para responsables de las funciones de dirección en plantel. Respecto al proceso de REBOE que se otorga a los particulares se elaboró el manual de inspección para el otorgamiento y seguimiento de la operación del reconocimiento de validez oficial de estudios de la formación para el trabajo mismo que se instrumentó un programa de pilotaje con el apoyo de los estados de Jalisco y de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Se diseñó también el módulo de certificación de planteles particulares incorporados a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo que integra la base de datos de planteles particulares a nivel nacional en donde por supuesto todos ustedes tuvieron un papel muy relevante. Todo ello en el marco de las disposiciones de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Con el propósito de apoyar la gestión de los ECAT y en procesos específicos se realizaron actividades de manera virtual en las que se abordaron temáticas como análisis de FODA Taller Cómo Interponer una Denuncia También se realizó en este periodo el quinto foro regional noreste que abrió la reflexión sobre la relevancia de la formación para el trabajo ante circunstancias tan especiales y su perspectiva ante la nueva normalidad. Vaya un reiterado reconocimiento a las entidades a Coahuila particularmente que fue sede de este foro regional con el apoyo de Nuevo León Tamaulipas y Durango. Enhorabuena. Un coadyuvante de la operación institucional lo constituye la interacción entre las estructuras y los procesos en los tres niveles de gestión. Al respecto, la DGCFT presentó una reestructuración funcional incorporando ocho enlaces regionales que posibilitan un cambio de enfoque hacia una operación centrada en procesos. Sobre esta acción se captó la percepción de los usuarios internos a los cambios realizados donde el 80% de quienes participaron en todo el país en este sondeo consideraron una mejora significativa en materia de apoyo a la operación. Durante el periodo del 25 al 29 de octubre se realizaron las acciones de acompañamiento para capacitar y asesorar al personal que ocupa los nuevos puestos de dirección de jefaturas de área en los ECATI, en los que en cada área de la dirección general se organizó grupos de trabajo que nos dieron la oportunidad de compartir aquellos procesos sustantivos que se llevan a cabo en la administración central y tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias de quienes han transitado o que tienen a cargo actualmente estas jefaturas de área lo cual fue muy enriquecedor y por supuesto el haber hecho este ejercicio posibilita mantener una relación directa con ustedes con los centros de capacitación para el trabajo industrial derivado de las acciones de corresponsabilidad con la dirección general de bachillerato en los 90 secati donde se encuentran instaladas las aulas CAED a la fecha se cuenta con un acumulado de 8.935 alumnos de los cuales en el 2021 se captó la inscripción de 298 personas con discapacidad en otro rubro se atendieron en tiempo y forma las solicitudes expresas de instancias externas a la DGCFT y me refiero a informes institucionales administración de riesgos y mejora de procesos principalmente asimismo se atendieron las auditorías en los ámbitos de estrategia digital política educativa en el desarrollo económico en México centros evaluadores y la correspondiente a la entidad certificadora DGCFT un hecho que viene a fortalecer la gobernanza desde las directrices de la subsecretaría de educación media superior lo constituyó el seminario transformación de las escuelas en el marco de la formación para el trabajo impartido por el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz subsecretario de educación media superior y en donde tuvieron la oportunidad planteles ECATI e institutos estatales de capacitación para el trabajo de compartir su propia perspectiva este seminario tuvo como propósito el análisis de diversos aspectos que configuran la situación actual y escenarios futuros del subsistema de formación para el trabajo sobre este particular se designó a la dirección general de centros de formación para el trabajo como el noveno grupo de trabajo para la subsecretaría que contribuirá desde la función social en la consecución de los objetivos educativos y de desarrollo social aún y con todos los esfuerzos y logros alcanzados no es la hora de lanzar las campanas al vuelo y de creer que con nuestros resultados hemos hecho lo suficiente es momento de la autoevaluación de la valoración crítica del planear para el actuar de saber si nuestras acciones han sido las pertinentes hasta el momento de vislumbrar qué tan capaces seremos de remontar esta situación la pandemia no cabe duda cortó los sueños las esperanzas y los proyectos individuales y colectivos sacó a flote los rezagos que arrastramos de mucho tiempo atrás también nos pinta un escenario de otras catástrofes en potencia de no actuar y evidentemente de sufrir las consecuencias un nuevo orden mundial exige de otro de la misma magnitud en el que un país y sus sectores garanticen una mejor calidad de vida de su población desde la responsabilidad de la formación para el trabajo será necesario actuar a partir de las siguientes perspectivas y retos me voy a permitir señalar cuáles serían esas perspectivas desde el punto de vista de la dirección general de centros de formación para el trabajo contribuir a reducir la brecha digital que nos distancia de la enseñanza y el aprendizaje así como de las ventajas para enfrentar los diversos escenarios individuales y colectivos es una perspectiva que habremos de considerar la educación online ya no será solo recurrente online o en línea o virtual o a distancia ya no será solo recurrente combinada con la presencial se deberá asumir como un sistema híbrido permanente en el que debemos caminar al ritmo de los estudiantes para poder enseñar aprendiendo la formación continua del personal deberá asumirse bajo la premisa no dejar de aprender nunca como eje para transformar los paradigmas tradicionales el diseño curricular tendrá que responder de forma más rápida a las demandas de la movilidad productiva y laboral y garantizar resultados de impacto institucional el trabajo en equipo horizontal y en red será determinante como factor de cohesión institucional se deberá poner énfasis en las nuevas vocaciones especialmente las relacionadas con las tecnologías de información y comunicación las del campo de la salud y las que abarcan las habilidades socioemocionales en lo sucesivo será menester tener una capacidad de respuesta eficiente y eficaz para adoptar medidas y protocolos igualmente eficaces y eficientes en materia de seguridad y sanidad que garanticen el desarrollo de las actividades en este entorno de nueva normalidad se deberán desarrollar estrategias que recuperen el tiempo de confinamiento sin la prisa del docente ni la frustración del estudiante estrategias que regulen o equilibren el déficit educativo que ciertamente estamos ya enfrentando avanzar en las acciones que permitan a los planteles asegurar su proceso de autosuficiencia a través del transparente ejercicio de sus ingresos propios finalmente una perspectiva a considerar entre otras seguramente será la gestión operativa de procesos administrativos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación todo ello será parte ya no de una cuestión emergente sino parte de lo cotidiano innovar la oferta educativa a partir de la identificación de la demanda de cursos de extensión de capacitación acelerada específica y de aquellas especialidades que potencialmente puedan cubrir la demanda de los nuevos puestos de trabajo que requiere el mercado laboral y el autoempleo diseñar y fortalecer la formación en línea y a distancia como modalidades formales equiparables a la formación presencial a partir del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación actualizar la normatividad institucional interna acorde a las reformas sectoriales e implicaciones de las dinámicas que impactan en la educación y la formación para el trabajo fortalecer la estrategia regional como el nuevo enfoque organizacional de apoyo seguimiento acompañamiento y asesoría que contribuya a mejorar la gestión de los ECATIS a partir de la responsabilidad de la figura de los enlaces regionales implementar la formación ocupacional básica técnica y tecnológica en el módulo curricular de nuestro subsistema y avanzar en el diseño integración y sistematización del proceso de control escolar sistematizar e implementar el proceso de control escolar para escuelas particulares promover el marco jurídico que faculte a la dirección general del centro de formación para el trabajo para emitir certificados de formación para el trabajo con reconocimiento tránsito y portabilidad en el sistema educativo nacional fortalecer la estrategia de vinculación para suscribir alianzas a través de acuerdos de colaboración con los diversos sectores ampliación de centros de evaluación y actualización de estándares de competencia establecer y consolidar el sistema de información institucional de la formación para el trabajo desarrollar el mapeo y seguimiento de los riesgos institucionales como insumo del control de gestión implantación del proceso de selección de cuadros directivos así como de innovar los procesos de capacitación y certificación de personal actualizar el acuerdo específico del reconocimiento de validez oficial de estudios REBUEN en materia de sustentabilidad desarrollar estándares de competencia asociados a la producción agroecológica y elaborar el programa nacional de formación ambiental docente en materia de sustentabilidad desarrollar estándares de competencia asociados a la producción agroecológica y elaborar el programa nacional de formación ambiental docente participación de los institutos en la construcción modelo de formación ocupacional básica técnica y tecnológica a partir de su infraestructura y oferta educativa en los institutos participantes fortalecer los procesos de incorporación a cartera institucional de candidatos a docentes evaluación diagnóstica con fines de formación actualización y certificación pedagógica o técnica desarrollo profesional docente reconocimiento y promoción restablecer el programa de formadores que respondan a las nuevas demandas de cualificación de la práctica docente avanzar en el diseño de materiales educativos digitales y multimedia orientados al desarrollo de competencias disciplinares extendidas avanzar en los proyectos transversales de orden gubernamental relacionados con el tren maya refinería dos bocas y el corredor transísmico garantizar la transparencia y equidad de los procesos de selección ingreso promoción y evaluación del personal asegurar las facultades de la dirección general en el marco de los convenios de coordinación entre los institutos descentralizados y la secretaría de educación por último agradecemos su atención y reiteramos nuestro reconocimiento y felicitaciones por los logros alcanzados por la ética demostrada en este periodo confiando plenamente en que seguiremos laborando siempre con el ánimo de servir a la sociedad a la que nos debemos muchas gracias ¡Gracias!